Muy buenos, muy buenas, mi nombre es el Encuentro de Jardona y soy de Ligáez, los tres mosqueteros de la ficha 2248-934. Me acompaña Alexandra Ortiz Franco y Ángela María Villapaz. Bueno, nosotros vamos a hacer, como se llama, nuestra presentación, como se llama, de nuestro puente H y el PWM. El puente H, ahora mismo, como se llama, está siendo utilizado para manejar el sentido horario y o antihorario de nuestro motor, el cual tenemos aquí. Y tenemos también un PWM, el cual va a variar la potencia del puente H y del motor. Bueno, aquí tenemos un switch, el cual, como se llama, lo vamos a dejar en cero, aquí, para que no vaya a ningún lado. Y, bueno, pues ya aquí tenemos también nuestro potenciómetro, el cual vamos a dejarlo en 50. Ahora vamos a empezar a iniciar la emulación, la simulación de nuestro circuito. Aquí nosotros ya tenemos esto iniciando y vamos a colocarlo hasta esta entrada. Aquí, como vemos, el LED está funcionando. Y al igual que también nuestro motor, ahí como se ve, está empezando a moverse lentamente, porque está en 50%. Si le colocamos máximo, se va a empezar a mover más rápido nuestro motor. Ahora vamos a cambiar el sentido. Como ahora está horario, vamos a pasarlo a antihorario. Entonces, aquí, el LED verde es el que está indicando que le está llegando la energía. Y también, como ya más se ve, como el motor está cambiando. En vez de ser horario, está siendo antihorario. Entonces, también nosotros podemos aquí variar la velocidad también del motor, al igual que también de nuestro LED. Y como vemos, si se le coloca en 100, no le va a llegar, le va a llegar muy poca energía. A ver si le colocamos acá. Si le lleva toda la energía, bueno, toda la potencia a nuestro motor. Una simulación desarrollada es de Protabus, Protabus Profesional 8. Control electrónico donde se maneja, en una parte, control de sentido de giro. Y otra parte, control de sentido de potencia. Que al final, se produce la conclusión en la velocidad. El elemento que está siendo afectado en sentido y potencia es un motor. El motor que, pues, nuestro compañero Dylan está presentando. También tenemos unos dios que den como un sentido de iluminación. Si están presentándose o no presentándose el movimiento. Este lo trabajamos desde Protabus. Ahora vamos a trabajar otros circuitos. El mismo circuito, con el mismo ponte H. Pero es de otro simulador, que es Cocorino. Para eso nos va a ayudar la compañera Ángela presentando su pantalla. Nosotros somos los mismos que nos quiteros. Mi nombre es Ángela María Villas Paz. El nombre de mi compañera es Alessandro Ortiz y Dylan Gardona. Como pueden ver, el PWM es el que está utilizado en el sentido horario. Aquí, como pueden ver, está girando el motor. Estos son los LED, está la resistencia, está la resistencia TIC-431. Está en el 20. ¿Cómo puede, pues? Acá ya está conectado todo. Entonces, vamos a ver que funcione. Varía el potenciómetro. Ahí están. ¿Cuántas revoluciones? Está cero coma. Está como lento. Ahora, llévalo. Varíalo. Para ver cuántas revoluciones va a empezar a cambiar. Otra vez. Otra vez ve el motor. Digamos cuántas revoluciones van ahí. O sea, los grados están viéndose que cambian. El movimiento de los grados es más rápido. Sí. Es mucho más rápido. Ahora varía el potenciómetro. Y vamos a ver los grados. Es más lento. Es más lento, no. Otra vez sal y entra. Puede ser un poquito más lento. Como fue anteriormente, lo que acabamos de hacer fue ver el motor. Volvemos a que se ven los grados que va recorriendo. Bajamos a ver si en cuanto está. Y ahí se ve que ya va bajando. Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Ortiz Franco. Soy PD del Procuelo de los Trenmosqueteros. A continuación les voy a explicar acá pues el puente H y el PWM que ya pues acá ya los tengo unidos. Este de aquí es el puente H. Tenemos el motor, tenemos los diodos, las resistencias, transistores, transistores TIP-32C, 31C, 2N2222. También tenemos diodos LED. Por acá tierra. Y bueno, este es el PWM. Aquí tenemos el potenciómetro, los diodos, tenemos resistencias también, tenemos este microchip. Y tenemos este capacitor o condenso. Este lo pusimos en 0.10 milifaradios. Y bueno, aquí este se conectó pues con la tierra de aquí pues del puente H. También se conectó pues para energizar el puente H. Se conectó acá a la pila que está energizando el PWM. Bueno, entonces aquí ya voy a organizar el potenciómetro para que se vean los giros que va a dar. Esto va a dar giros en sentido horario y antihorario.